Buenas tardes, estimados empresarios, estudiantes, profesores y demás asistentes. Marketing Zone e ICESI Virtual les da la bienvenida al Foro de Estrategia Corporativa y Transformación Digital Exponencial, el cual contará con la intervención de Gustavo Molina, consultor en Estrategia y Marketing, profesor de MBA con más de 20 años de experiencia, miembro de juntas directivas de Pymes y Empresas de Familia y coordinador de Clusters. Se solicita por favor escribir en el chat las preguntas y al final de la conferencia Gustavo contestará cada una de ellas. Recibamos entonces con un caluroso saludo y démosle la palabra a Gustavo. Buenas tardes, ¿cómo les va? Les agradezco mucho asistir a este foro, esperando que les genere valor, ya que el tema de estrategia corporativa y la influencia de la transformación digital exponencial va a crear desafíos, oportunidades, amenazas y definitivamente un cambio en la mente y en el desarrollo de las competencias y habilidades, tanto estratégicas como de marketing. Voy a compartir pantalla para empezar entonces. Parece ser que no tengo habilitada la posibilidad de compartir pantalla. Gracias. 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 Muy bien. Quisiera empezar diciéndoles que este tema me impactó muchísimo porque digamos que la situación en el entorno empresarial va a empezar a cambiar muy rápidamente. Ahora van a ver por qué. Quiero hacer referencia a lo que propone aquí Gary Hammer, que... Perdón, es que no me está actuando el computador. Parece que es un problema. Sí. Y él lo que dice en su último libro de Humanocracy es que le damos un conjunto de principios que eran adecuados para la era industrial anterior, cuando hablábamos de estandarización, especialización, utilización y formalización. Pero que en este momento, si realmente queremos desarrollar una ventaja evolutiva, tenemos que cambiar tan rápido como está cambiando el mundo. Y eso significa desarrollar una ventaja en innovación y lo que él llama una ventaja en inspiración. No podemos pensar en el próximo futuro, ¿no es cierto? Y esto, como veníamos trabajando, nos va a tocar desaprender muchas cosas. Lo primero que tenemos que tener presente es que la pandemia y el confinamiento aceleraron la inmersión digital. Pero hay una confusión. Transformación digital no es lo mismo que digitalización. Cambia en muchos aspectos. En el enfoque, en el alcance y en el tiempo. Tiempo mirado no solamente como cobertura, sino como desarrollo en el tiempo. Si nosotros vamos a revisar lo que propone Exponencia o Organización de la forma en que se desarrollan las etapas en la transformación digital, podemos ver que la mayoría de las empresas, casi que la mitad de ellas, estaban llegando hasta el punto de una pequeña exploración digital. Pocas entraban en el uso de tecnología digital. Pero ese paso ya a la etapa 4 y a la etapa 5, que implica la etapa 4, una completa transformación digital, y digamos que la 5, una disrupción digital, presenta graves problemas. Y esto lo digo no solamente por lo que dicen los autores, sino porque en mis consultorías lo he vivido. Sobre todo en las dos últimas ha sido muy evidente. Se presentan unos problemas que yo llamaría barreras. Barreras para ese posible desarrollo. Y esas barreras son entre la etapa 3 y 4, para llegar a la transformación digital, y en la 4 y 5. Las barreras entre la 3 y 4, donde ya entramos a una innovación incremental, lo que es lo que normalmente han venido haciendo las empresas, o a una disruptiva simple, como propuso Océano Azul, son las siguientes. Entonces, la primera barrera es la misma cultura organizacional y el status quo. Ya lo decía Océano Azul, en el libro, pero hay que vivirlo. Muchas veces la cultura no se adapta al cambio, y fuera de eso, lo que yo siento es que en los cargos directivos sienten temor, no tienen el conocimiento, generan las barreras, y prefieren quedarse como están. El otro punto es que da mucha dificultad también que acepten los nuevos KPIs como indicadores de gestión y como sistemas de evaluación para los proyectos de innovación. Esto es bien porque no se evalúan ni se enmienden de la misma manera. Otro de los problemas es infraestructura y presupuesto. Normalmente, cuando están buscando muchas veces estos programas de desarrollo, digamos a lo que teníamos hasta antes de la pandemia, que yo veía que lo más que estaban implementando eran programas de fidelización de Customer Relationship Management, siempre buscaban, como eran muy grandes, y los presupuestos se iban más al desarrollo del software, pero no tenían en cuenta la infraestructura total, si realmente sí iba a ser capaz de soportarla, y el presupuesto que tenían que hacer no solamente en la parte publicitaria, ni en medio, ni para la implementación, sino para el desarrollo de competencias en el personal. El otro punto que yo veo allí es el cambiar la forma en que desarrollamos los proyectos. Estamos acostumbrados a desarrollar proyectos en cascada, que se utilizan muy bien para proyectos de envergadura, donde en el mundo físico, pues los tiempos de respuesta pueden ser más cortos, pero en el mundo digital necesitamos utilizar metodologías ágiles que den respuestas más rápidas, porque los consumidores se están acostumbrados a esa interactividad. El otro problema también que se presenta es conseguir una bodega de datos unificada. Uno llega a empresas que ya tienen algo de desarrollo en transformación digital, pero no han hecho una unificación de silos, y cada uno es dueño de su pequeña base de datos, y no la hace, no la quiere cambiar. Cuando montan el programa total, digamos que como plataforma ellos no quieren migrar, lo sienten como un problema, sienten que tienen que volver a arrancar desde el principio. Lo otro es cómo se impulsa esa eficiencia de TI al mismo tiempo que se respaldan las estrategias de múltiples nubes que son necesarias, y cómo se cambian los flujos de trabajo para centrar la compañía en el cliente, buscando de esta manera poder dar una respuesta rápida a las expectativas, necesidades, y, digamos, dolores que tiene el cliente. El punto de competencias y habilidades del personal, que lo vamos a ver más adelante, es grave, porque realmente, digamos que muy pocas de nuestras profesiones están saliendo con las competencias y habilidades que se requieren para poder atender ese cambio tan grande. Si ustedes ven nada más, hoy había un aviso en LinkedIn de Colgate buscando un gerente de contenidos web. Lo otro es la apertura en compartir el conocimiento. O sea, mucha gente siente que tener la información o tener el conocimiento le da poder. Entonces, no lo cede porque siente que va a perder ese poder. Y eso hace difícil que se puedan conformar todos estos equipos de metodologías ágiles que requieren que sean equipos colaborativos multifuncionales. Y todo eso va a modificar la forma en que se tiene que organizar el área de mercadeo. Cuando ya vamos más allá, que es a la última etapa, que yo llamo barrera de la etapa cuarta a la quinta, ya de la transformación digital con innovación disruptiva radical, donde están los más grandes cambios. Y eso afecta mucho tanto la estructura como la cultura organizacional. Pero también la visión del líder. Primero que todo, porque muchas veces la innovación disruptiva radical presenta unos márgenes más bajos inicialmente. Pero también tiene muchos más riesgos porque se empiezan, digamos, enfocándose a los no consumidores. Y eso hace que los argumentos de venta y las medidas de valor cambien. Entonces, para muchos dentro de la organización, sienten que esos proyectos de innovación disruptiva parecen más un experimento. Normalmente, todos estos proyectos de transformación digital con innovación disruptiva radical implican una nueva tecnología que realmente no es muy conocida y que para los disruptores puede representar, adoptar un nuevo modelo de negocio. Allí es importante entender que, como arrancamos con los no consumidores, el crecimiento de la demanda sucede lentamente al principio, pero luego puede crecer exponencialmente. Y ahí se presenta entonces lo que Simani llama el paradigma de innovación estructural, que es como la lucha entre entrar en innovación contra la estructura normal de funcionamiento que tenemos en ingresos, costos y utilidades. Porque realmente muchas veces, si ustedes miran, por ejemplo, los estados de pérdidas y ganancias de Spotify, todavía uno no ve las utilidades. Si uno le pregunta mucho, de todos esos emprendedores, bueno, ¿y cuándo hacen? No, primero necesitamos cobertura, necesitamos más enganche, necesitamos crecer más. Después ya veremos. Entonces, eso que ellos proponen tiende a que se estén centrando en un nuevo modelo de negocio, en unos nuevos KPIs. Esto no podría decir cómo es el cambio, el comportamiento de la demanda entre una innovación disruptiva que va nuevamente iniciando con no consumidores contra una innovación de sostenimiento incremental. Normalmente, las innovaciones de sostenimiento incremental se hacen sobre mercados conocidos, con mejoras a los productos, no es cierto, pero donde la demanda se conoce. En cambio, en la disruptiva, digamos que empieza muy bajita y con el tiempo va creciendo, pero crece exponencialmente. Digamos que en ese momento, podríamos decir lo que dice Raquel Chonduri, que dice que hacer innovación disruptiva en firmas grandes no es fácil, porque requiere una estrategia diferente, se requiere que haya mucha paciencia en el liderazgo para permitir que los equipos que están trabajando en innovación disruptiva puedan construir, medir, aprender y iniciar un proceso interactivo y permanente. Y eso a veces puede, digamos, lastimar los egos corporativos, pero también da una ruptura a los paradigmas. Para ponerles un ejemplo, las compañías farmacéuticas normalmente tienen todo ese montón de loquitos creadores y científicos por fuera de las organizaciones, porque cuando a ellos se les prende el bombillo, pueden seguir trabajando hasta las 4 de la mañana. Entonces, si los tienen dentro de las mismas instalaciones, al día siguiente que llega la gente, lo ve en la oficina, acostado dormido sobre el escritorio, en el sofá, y dicen, bueno, ¿y yo por qué entro aquí a las 7 y tengo que estar puntualmente? ¿Y a qué lo dejan dormida a esta hora? Entonces, lo que hacen normalmente es sacar por fuera de la estructura corporativa a esos genios creadores. Pero hablemos un poquitico de la estrategia corporativa. Digamos que la estrategia corporativa puede ser la unión de las estrategias de negocios de las diferentes empresas que componen el portafolio corporativo. Y si recordamos a Porter, decía que era tener una posición única para jugar en el mercado. O realmente es definir cómo vamos a participar de ese mercado, bien sobre una demanda existente o sobre una demanda que creamos. En todos los casos en que vayamos a construir una estrategia, es muy importante tener claridad sobre cuál es nuestra posible ventaja competitiva comparativa. Porque si no, posiblemente no va a ser tan viable esa propuesta que estamos haciendo de estrategia corporativa. Entonces, eso nos define dos cosas muy importantes. Primero, que es necesario tener claro un propósito estratégico. ¿Por qué ese propósito estratégico nos define el modelo de negocio con que vamos a operar en el mercado? Teniendo claro esos dos puntos y ese modelo de negocio, pues va a quedar claro para nosotros qué objetivos vamos a poner, qué metas, qué planes de acción, qué indicadores y qué responsables para desarrollar. Hasta los últimos años, digamos que la herramienta más utilizada para plasmar el módulo de negocio era lo que llamábamos el Canvas de Alexander Osterwalder. Y muchas compañías venían trabajando sobre él, sobre el Canvas de Alexander Osterwalder. Que si recordamos, tenía nueve elementos. Empezando por los segmentos de clientes, los cuales, después de conocerlos, conocer sus preferencias y expectativas, definíamos una oferta, buscábamos los canales para atenderlos, establecíamos relaciones con ellos para hacer la publicidad, la interactividad, la fidelización, pero poder construir esa oferta requería que tuviéramos unas actividades claves, unos recursos claves y necesariamente unos aliados que eran los proveedores, los bancos u otras empresas que nos proveían servicios. Pero de todas maneras, siempre era centrado en el cliente. Entonces, cuando hablábamos de marketing y dentro del marketing físico, siempre hablábamos de las cuatro P's y de la mezcla de mercadeo, aunque después agregaron la quinta, que eran las personas. Pero resulta que con el problema que se vino presentando, digamos que era como una regla de coquito, muy fácil saber que, por un lado teníamos ingresos menos costos variables, por el otro lado teníamos costos fijos, y eso nos da una evisla. Pero resulta que a esas personas no las confinaron. Y recordemos una cosa que es muy importante. Lo más importante para una empresa es tener clientes. No tiene clientes, no existe. Puede tener el mejor recurso humano, puede tener las mejores instalaciones, la mejor maquinaria. No tiene clientes, no existe. Y el otro punto que es muy importante tener presente es que quien esté más cerca del cliente se queda con el mercado. Y eso pues lo hemos visto en diferentes ejemplos. Solamente uno y dos es Amazon. Y lo que pasó con Toys R Us, que se quedó con el mercado y se quedó con todo, digamos, en los productos y le abrió unas oportunidades grandísimas. Y si recordamos que lo único que vendemos es confianza, el no poder acceder a esas personas, pues creaba una barrera muy importante. Yo recuerdo hablando con alguna empresa que le estaba haciendo consultoría, y me decía, ¿Cómo hago? Es que ya mi cliente se cansa de que le hable por chat, se cansa de que tengamos que hacer reuniones por Zoom. Entonces empiezan a aparecer dos cosas ahí importantes, los procesos y el contexto inanimado. Porque empezamos a hacer marketing offline y marketing online. Y ahí entonces tenemos ya un marketing e-build. Esa composición de procesos y contexto inanimado era lo mismo que manejábamos en el marketing de servicios, que era intangible y que lo teníamos que llevar a volverlo tangible porque el servicio no es tangible hasta que no se presta. Pero aquí, al tener que llevar el producto a través de un medio virtual se convertía como en un servicio. Entonces tenemos que pensar en estrategias de los dos tipos y de ahí es donde nace lo que llaman la estrategia física o sea, física y digital. O sea, es una estrategia híbrida. Pero miremos con calma qué cambio hay en el enfoque estratégico del marketing. El primero que todo es que cuando yo hago marketing tradicional yo estoy trabajando con data que es estructurada. Pero cuando hago marketing digital la data no es estructurada. Por otro lado, la dirección de comunicación en el marketing tradicional o direccional casi siempre era de empresa al cliente. Digamos que escuchar la voz del cliente se empezó a presentar por lo que teníamos allí a través de encuestas o los PQRs y demás. Pero en el marketing digital es multidireccional. En la planificación volvemos a lo que les decía en el marketing tradicional he estado muy orientados a hacer los proyectos en cascada y nos tomaban de seis a doce meses en el marketing digital no. Y tenemos que aplicar metodologías de marketing ágil. ¿Por qué? Por el tiempo de respuesta. Porque en el marketing tradicional la disponibilidad de información para el consumidor podía tomar tiempo pero en el digital no. Él quiere información no da un clic. Él quiere una respuesta inmediata. Y eso hace entonces que nuestra publicidad pase de medios tradicionales no interactivos a medios tradicionales más redes e interactividad. Entonces ahí empiezan a aparecer necesidades de habilidades en el equipo de marketing para poder llegar a tener digamos esa interactividad. Y finalmente tenemos el enfoque. Nosotros en el marketing tradicional podíamos ir a un mensaje para audiencia masiva o un nicho máximo one to one. pero resulta que en el digital nos estamos yendo a mensajes para audiencias específicas donde la generación de contenidos involucra mucho en lo que llamamos engagement o compromiso o enganche de ese cliente. Entonces revisemos cómo era la construcción de propuesta de valor hasta esa tercera etapa que era lo que veníamos haciendo antes de meternos en toda la parte de empezar a hacer algo de innovación disruptiva. Lo primero que teníamos es que estábamos trabajando con una segmentación que era estructurada y con base en eso construyamos una propuesta de valor. Propuesta de valor que llevamos a alguna innovación disruptiva cuando construyamos una curva de valor como lo proponían los océanos donde poníamos unos atributos que fueran mejores que los del promedio de la competencia o que nos dieran diferenciación pero donde también íbamos a romper a tratar de jugar al tiempo con las dos estrategias genéricas o sea unir al tiempo estrategia de costos con estrategia de diferenciación aplicando esa que es RLC o sea eliminarse reducir incrementar y crear pero el problema que tenemos ahora es que esto cambió un poco digamos que nosotros con eso logramos hacer dos estrategias hicimos estrategias de fidelización con el Customer Relationship y empezamos a trabajar sobre eso con programas de puntos programas de premiaciones luego apareció el Customer Experience y el Customer tratando de decirnos bueno pero hay que garantizar la experiencia para poder tener una cosa la otra es que la experiencia tiene que ser digamos satisfactoria para el cliente y así es que lo vamos a retener realmente pero resulta que ahora con la parte digital esto cambia cambia en el sentido de que vamos a tener tanto una data estructurada como una data no estructurada que nos amplia el silo y que se vuelve muy complicada en el sentido que entonces ya nos aparece una nueva cosa que tenemos que hacer que es el manejo de contenido Customer Content Content Management o sea tenemos que hacer gestión de contenido y para poder hacer esa gestión de contenido se vuelve mucho más delicado porque los canales ya son canales virtuales son los que tenemos que estar trabajando con base en eso entonces digamos que en esa digamos etapas de desarrollo de la transformación digital y como respuesta a la acelerada inversión digital las compañías cuando entraron en la pandemia yo diría que tomaron según la la etapa en la que iban tres acciones la primera de ellas la primera acción que tomaron para mí fue resiliencia vamos a defendernos vamos a ver qué hacer la segunda de ellas fue vamos a remodelar el negocio digamos que en la parte de remodelación ya venían trabajando muchas compañías y podemos ver qué compañías trabajando desde el 2010 hasta el 2020 haciendo remodelación y ya los más agresivos se fueron realmente a una reinvención de negocio y esos son como los tres entornos que vamos a revisar hablemos de resiliencia qué pasó en la resiliencia pues que esa pandemia presionó cambios en estrategia en estructura en procesos en logística abastecimiento en canales en trabajo remoto y en tecnología pero miremos según investigación que hace MIT qué cambios fueron los que se aplicaron durante 2020 2021 o sea las compañías en el mundial sobre qué trabajaron y el la mayoría los que mayor porcentaje presentaron entraron a reducir costos naturalmente era una respuesta lógica otros a buscar estas nuevas formas de venta sobre todo aquellos que no tenían un sitio web digamos transaccional ni tampoco posicionado y ir a trabajar a través de otras plataformas que bien fuera RAPI Mercado Libre que fuera para tratar de defenderlo y buscar nuevos mercados por el otro también porque digamos que en ese momento la distancia se volvió un problema y ese outsourcing que antes teníamos las compañías multinacionales en China que luego tuvo una primera etapa de traerlo por rector al país nuevamente ahora lo que hacemos es aplicar un outsourcing que es busquemos y hacer el outsourcing pero más cercano donde podamos ir donde lo podamos controlar y hecho así la necesidad de tener que relocalizar recursos y de alguna manera también otros buscaron proporcionar mejores experiencias al cliente rediseñar los productos o crearnos modelos de servicio entonces ¿qué agendas decidieron seguir? y las agendas fueron primero hacer análisis predictivo era lo más importante saber para dónde voy para hacer cargo con mi propuesta de valor y de esa manera evaluar oportunidades de producto entonces esas fueron las dos mayores tendencias de las actividades que siguieron hicieron la automatización de seguridad y cumplimiento porque les daba temor la entrada de ese mundo virtual y la ciberseguridad y nosotros se fueron a crear fuentes de KPIs a conectar cadenas de suministro a finanzas y recursos a optimizar la modelación de escenarios y a automatizar cierres y reportes financieros en resumen las elecciones que hicieron tanto compañías de más de un millón de dólares con menos de un millón de dólares lo primero que hizo fue incrementar inversiones en tecnología o sea todos en general tanto en América como en Europa hacia Pacífico buscaron incrementar inversiones en tecnología pero también hicieron grandes cambios estructurales movieron funciones a la nube y necesariamente buscaron fusiones y adquisiciones y ahora van a entender por qué más adelante entonces digamos que los enfoques de los esfuerzos fueron en cinco aspectos claves el primero de los aspectos en que ellos estuvieron fue en construir una resiliencia operativa o sea cómo sobrevivimos cómo seguimos adelante y eso implicó revisar la estrategia de activos incluyendo el mapa de explique geográfico porque se volvía mucho más complicado de controlar miraron también la posible concentración de riesgos que se podía presentar y eso hace que revaluaran las posiciones de posesión o de compra de activos buscando flexibilidad hubo muchas compañías que decidieron vender activos o salir de activos para conseguir flexibilidad lo otro fue trataron de acelerar la digitalización o sea buscando una atención digital al cliente pero también buscando tener una mejor analítica para incrementar rendimiento mejorar experiencia del cliente incrementar productividad flexibilidad digamos que los más avanzados ya se fueron a tener programas de inteligencia artificial o de automatización y los que no trataron al menos de dar los primeros pasos en esa transformación digital lo otro fue incrementar capital y transparencia en costos operativos o sea buscar cómo reducir gasto tratando de salir de costos ocultos aplicando herramientas digitales identificando oportunidades y reevaluando la estructura de costos esto fue muy importante buscando sobrevivir impulsando también el trabajo para el futuro esto del trabajo remoto es algo que todavía no se ha definido y las compañías creo que van a continuar desde mi punto de vista y por lo que he visto por las investigaciones que han hecho digamos en ese entorno híbrido con muy buena comunicación digital y herramientas de colaboración pero conozco muchas empresas que empezaron a trabajar con entorno de trabajo remoto y se han quedado allí les está yendo bien algunas han incrementado productividad lo están pudiendo manejar y creo que va a ser difícil regresar de allí entonces eso hace que se tengan que desarrollar nuevas habilidades en la fuerza laboral para poder hacer y acelerar la transición de tareas manuales repetitivas a tareas que solo puedan ser desarrolladas por humanos sino cubiertas por vida ¿qué quiere decir eso? que las tareas que son más repetitivas que son más estandarizadas son aquellas que más fácil van a quedar cubiertas por inteligencia artificial y esto digamos que es un riesgo grande para muchas de las carreras como finanzas contabilidad aún algunas de recursos humanos porque la inteligencia artificial va a poder reemplazar eso implica entonces reimaginar la ventaja competitiva sobre las operaciones sostenibles y eso significa desarrollar nuevos productos y servicios pero centrados en el cliente aprender identificar muy bien cuáles son las preferencias los hábitos los gustos y lo que espera el cliente en la atención y eso implica crear ecosistemas colaborativos ya en el pasado veíamos algunas compañías que habían avanzado mucho con esto con la propuesta de Christiansen de conocer muy bien quién es mi cliente quién es mi mercado con el yo estoy dando o sea los trabajos que debo hacer para poder identificarlos y empezar a generar digamos que manejos mercados de tribu donde pudieran realizar co-creación no es cierto para que fuera valorada y generar de cierta manera una comunidad pero para algunas compañías no era tan fácil el camino tratando de llegar a mantener su perfil de competitividad y eso las lleva a que tengan que tratar de capturar valor rápidamente a través de funciones de adquisición pero miremos cuál es el entorno hoy qué entorno tenemos y ese entorno cambia para consumidores y para empresas digamos que para consumidores se generan nuevas dinámicas familiares por el trabajo desde casa pues uno ve sobre todo en los millennials que normalmente están arrancando familia la vida les cambió completamente la mamá se volvió la profesora que la acompaña en el aprendizaje por Zoom a su vez tiene que trabajar desde el hogar el esposo tiene que trabajar desde el hogar o sea las dinámicas se volvieron muy complejas y eso hace que entonces se creen nuevas situaciones lo otro es que para el consumidor ante esta situación de que primero que todo está mi sobrevivencia el temor de tener que llevar una vida normal me cambia mis prioridades me cambia mis intereses mis expectativas y mis metas personales yo me ponía a ver y yo me pregunto cuánto hace que yo no me he visto formalmente porque estoy en la casa la mayoría del tiempo o en reuniones por Zoom y entonces uno aquí está como los locutores de televisión que se ponen el saco y la camiseta pero abajo están los blue jeans o la pantaloneta y eso hace que se cambien los hábitos de compra y de consumo y la gente empieza a preocuparse por vida saludable y salud mental primero que todo también la falta de recursos y sobre todo como es difícil para los que trabajan en el mercado informal buscan entonces y fuera digamos la tendencia fuerte en el mundo de autosuficiencia fue el desarrollo de huertas caseras huertas en los balcones huertas en las azoteas buscando la autosuficiencia pero también se genera la preocupación por contaminación ambiental y por la responsabilidad social empresarial que las empresas están manifestando se incrementa una mayor competencia global y digamos que para el consumidor ya como empleado en el potencial de oferta mercado los asistentes digitales en este nuevo entorno se al menos competente a grandes y digamos que los call centers se están viendo reemplazados por chatbots y por el desarrollo de inteligencia artificial que en un momento determinado pueden hacer la labor igual porque a veces ese manejo emocional de algunas compañías no lo quieren que pueda dar a la persona y en otros casos puede ser más asertivo en la identificación de la necesidad de preferencia o los dólares que en un momento determinado puede tener un cliente porque analiza más rápidamente la base de datos del cliente para saber cuál es el comportamiento y la historia del cliente entonces eso implica que el consumidor tenga que necesitar nuevas habilidades y nuevas competencias y que se presente una reducción de fuerza laboral y entonces el consumidor digital ya empieza a valorar sus datos personales y él dice bueno yo no los voy a dar quiero algo a cambio y por eso prefiere hacer sus enganches por pago por suscripción para las empresas la situación cambia un poquito pero miremos desde el punto de vista de que se está presentando con los consumidores y los consumidores en esta encuesta de ella dicen en la mayoría cambiamos la forma en que compramos cambié la forma en que socializo cambié los productos que compro cambio el tiempo que comparto con mi familia empiezo a valorarme a la familia trato de mantenerme física y mentalmente saludable cambio el uso en que utilizo el transporte si tengo mucho más cuidado en mi hogar cambio la forma en que me alimento en que trabajo y etcétera o sea podemos ver que hay un cambio grande y una ruptura de paradigmas pero para el empresario entonces se encuentra otro entorno primero que todo que necesita entrar en una intensa transformación digital y que tiene que incrementar su inversión en tecnología algunas compañías podrían estar preparadas para eso otras no también que allí la innovación y los ecosistemas centrados en el cliente se vuelven muy importantes siempre el cliente está en el centro de toda nuestra labor y nuestra compañía pero necesitamos digamos garantizar esa digamos centricidad hoy es más importante que en el pasado digamos también que entonces para el empresario la transformación de la dinámica empresarial cambió en estructuras y desarrollos de proyectos la angustia de no poder tener ese contacto de visita digamos física al cliente se vuelve complicado para él y la forma en que lo va a abordar pero también se presentan cambios en su cadena de valor y en su logística de suministro ya vimos con el confinamiento como se afectó mucho y digamos que para nosotros en Colombia más con todo eso del paro pero realmente ya venían unos cambios en las cadenas de valor simplemente en el mercado internacional el costo de un contenedor pudo haber aumentado ocho veces que es demasiado y eso modificó los modelos de negocio y las estrategias corporativas pero también como vamos a ver más adelante hay una influencia muy alta de las plataformas en el diseño de la estrategia de la inteligencia artificial y más grave de la rapidez que la compañía pueda tener para implementarla y aprontar el cambio más cuando estoy en la implantación de un trabajo remoto y con nuevas formas de contratación con trabajos híbridos más cuando en un momento determinado se está generando mucha más automatización de tareas rutinarias nosotros siempre hemos sido un poquito digamos tranquilos con la parte de automatización pero la vamos a ver digamos con muy disparada para los años que siguen con la reducción de fuerza laboral que puede haber en Europa que puede haber en Japón que puede haber en Corea y ellos van a ingresar mucho más agresivamente a la automatización no es cierto y eso les puede dar una ventaja competitiva importante así nosotros tengamos los menores costos por tasa de cambio crecen para los empresarios también las preocupaciones por ciberseguridad y la priorización de la protección ambiental y llegamos a revisar entonces la etapa que sigue que es la etapa de remodelación en la etapa de remodelación como les dije hubo compañías que tenían mucha mayor dimensión en la transformación digital y utilizaron modelos de negocio un poquito diferentes entre 2012 y 2019 porque ya involucraron innovación disruptiva y plataforma para qué lo hacen para la construcción de su propuesta de valor para la estructura organizacional y para la metodología que utilizan en el desarrollo de proyectos miremos entonces en este punto la innovación como nos impacta en el mercado y miremos esta pequeña matriz o sea si yo estoy buscando un impacto bajo de mercado con baja novedad tecnológica yo lo que estoy haciendo es innovación de sostenimiento o sea pequeñas mejoras menores para mantenerme en la posición de mercado pero si por el contrario lo que yo quiero es tener un impacto sobre el mercado alto que haga una mejora incremental que haga una mejora radical todavía no disruptiva para aumentar la atractividad de mercado pero también puedo ya entrar en la parte disruptiva donde el impacto del mercado sigue siendo alta pero donde yo necesito una novedad tecnológica que quede productos o soluciones que no existen digamos que allí empezaron a aparecer varias empresas y algunas exitosas otras no porque otras se quedaron en una disruptiva radical donde hay una ruptura tecnológica que transforma la industria pero donde el crecimiento de la demanda o la posibilidad de producción en escala se veía limitada miremos algunos ejemplos de lo que fue esta construcción de propuestas de valor de innovación incremental y disruptiva simple que lo saco de lo que encontró McKinsey y lo que sacó también del instituto de management de San Gale digamos que lo primero que empezó fue lo que hizo y propuso océano azul con lo que hizo Southwest con su matriz RRC que ya vimos ¿no es cierto? o lo que hizo el circo Soleil el circo del sol buscando primero rentarse a no consumidores y cambiando completamente la curva de valor que se proponía en un circo normal pero hubo otros por ejemplo encontramos a Honda y a Caterpillar que ingresaron muy bien Caterpillar al portafolio entrando a otras categorías donde no estaba y lo que hacen son simplemente seguidores son lectores de mercado que miran donde hay oportunidades ven que ellos pueden desarrollar algo allí y empiezan a participar otros como Apple y Proton & Gamble se orientan más a digamos a dar soluciones que no existen en el mercado por necesidades que tienen los consumidores y que las están buscando otros mucho más tecnológicos como Google digamos que son los motores de desarrollo tecnológico fuertes otros por el contrario están más orientados a la parte de modificar su cadena de valor ¿no es cierto? y lo llamamos orquestadores porque lo que hacen es que solamente siguen haciendo la cadena de valor aquellas competencias que tienen que son muy fuertes en ellas y en las que son débiles mejor las llevan afuera y se vuelven orquestadores como Sony o el Beto y aparecen entonces ya dos importantes que son de co-creación en las relaciones con los clientes que tenemos en el caso por ejemplo de Wilfan que hace co-creación para una para un mercado muy exclusivo de tribu que son las tomboyes las mujeres que les gusta vestirse con ropa como de hombre y que ha tenido una gran aceptación en el mercado tanto americano como europeo o los que ya llevan los productos a la desmaterialización como lo está haciendo Adidas o Blue Land que orientan sus productos a que sean totalmente reciclables con el loop de Adidas él busca un tenis que no utiliza pegas y que es completamente reciclable digamos que esos fueron los que más fuertes estaban haciendo en esa parte de incrementar la disruptiva y es entendible pero revisemos entonces en este nuevo mundo digital cuáles son las expectativas de valor que hay de parte de la empresa y que hay de parte del cliente digamos que para el cliente lo primero que aparece es lo que llamamos el retorno pengues o sea el valor que a mí me dan por mi compromiso o por involucrarme con usted o por hacer interacciones o por tener intimidad con usted o porque yo me deje influenciar o porque tenga interacciones y se han digamos definido como seis espacios en la generación de ese valor el primer valor podría ser la creación de contenido como por ejemplo lo puede estar haciendo Prater and Gamble con el tal que es un sitio para odontólogos y cientistas donde solamente le ofrece contenido y capacitación y demás pero los tiene cautivos allí otros podrían generar un valor de enganche de conveniencia como puede hacer Walgreens que lo que hace es que tú puedas mandar tu fórmula médica y él te la atiende automáticamente todo por medio digital otros se basan más bien en un valor social como lo hizo Xiaomi otros en uno de entretenimiento como lo hizo Target otro digamos que inspiracional que todos hemos visto en los videos de Corning de un día hecho de video y otros de comunidad como hacen los de cocreación como puede hacer Lego con las premiaciones a los muchachos que hacen digamos nuevas versiones de juguete el otro valor que aparece allí es el valor de experiencia del cliente y en el valor de experiencia del cliente el cliente digital lo que quiere es ser comprendido por su perfil o sea si usted tiene toda mi data ¿por qué no me trata con el perfil que yo tengo? ¿por qué no me trata como un ser humano no como un número más que es lo que más le molesta a uno cuando de pronto hay que hacer un reclamo a un call center y simplemente es un número más lo otro es que se espera que haya una respuesta rápida y velocidad de entrega y eso implica claramente que para una respuesta rápida yo tengo que tener una rápida actividad no es cierto en la metodología en que hago las construcciones de soluciones y tengo que hacer una modificación en mi cadena logística para poder dar una velocidad de entrega rápida lo otro que busca ese cliente digital es que la experiencia por todos los canales que lo van a atender sea consistente pero también él quiere saber con quién está negociando él quiere comprender cuál es el propósito de esa empresa qué significado tiene y finalmente él dice bueno yo doy mis datos pero me dan algo a cambio yo así no no quiero la gente prefiere productos con historia alrededor o sea que tiene valores que tenga valores entonces ahí en esta parte de la experiencia llegamos a comprender que ya no estamos compitiendo con otras marcas estamos compitiendo con la última mejor experiencia del cliente cuál fue la última mejor experiencia que él tiene entonces como toda esta parte cuesta no es fácil hacerlo entonces aparecen indicadores como el run y el road o sea la rentabilidad sobre inversión en marketing o la rentabilidad sobre inversión en publicidad y ventas pero ya bien sabemos que no se consigue satisfacción de cliente externo si no hay satisfacción de cliente interno y tenemos a ese cliente interno trabajando por fuera y ahí entonces se crea un reto muy grande para poder mantener esa motivación intrínseca y extrínseca de ese cliente y digamos que es un desafío para el recurso humano y también qué tanta inversión puedo yo hacer teniendo ya esto allí conocido para poder determinar cuál es la rentabilidad sobre inversión que yo voy a tener como expectativa de valor también pero analicemos qué son estructuras y procesos ágiles veníamos acostumbrados a que trabajábamos en cascada con proyectos que posiblemente iban a 6 a 12 meses donde vean una planeación una producción un desarrollo una revisión y volvemos a arrancar para lanzarlo después de que tuviéramos ese feedback del cliente pero no ahora lo que queremos es tener un montón de pequeñas cascaditas o sea que se manejan por sprints o sea son muchos y pequeños ágiles sprints con digamos con objetos que metan mucho más cortos y más pequeños para poder tener un acercamiento interactivo porque lo que está buscando mi cliente es una respuesta rápida e interactiva entonces ahí es donde empezamos a asociar mucho de lo que hacíamos en software con scrum ¿no es cierto? con procesos repetitivos interactivos y con canvas en la planeación de esas actividades y por eso entonces digamos que el marketing convencional de las grandes ideas de los grandes lanzamientos de los grandes presupuestos cambia a microestrategias con pequeños insights e interacciones rápidas pero para poder hacer eso yo tengo que tener una conformación de equipo muy diferente Amazon dice que la conformación de esos equipos debe ser de un tamaño tal que sea suficiente alimentarlos con dos pizzas o sea que no pueden ser más de nueve o diez personas pero miremos allí ¿cuáles son los perfiles? tengo un scrum master que es el encargado de coordinar y desarrollar al equipo tengo un dueño del proyecto que es el manager del proyecto tengo uno que hace la analítica de listo de guías de posible conversión tengo un desarrollador de tagging y tengo otro montón de digamos de gente que está desarrollando todo este camino de crear una nueva experiencia un nuevo producto o satisfacción de una necesidad también puedo adicionarla porque son digamos que multimuncionales con gente experta en la parte legal o en la parte de tecnología o en la parte de mercado para adquisición o el dueño del negocio de la parte de la cual se depende esto no es tan loco y nosotros tampoco es tan nuevo aquí vamos a ver esta compañía Hire que ya desde el 2012 viene haciéndolo y tiene una estructura completamente diferente lo que él llama el triángulo invertido donde la parte más importante para él es el cliente ¿no es cierto? y de ahí desarrolla el resto de la estructura organizacional de un modelo de negocio monolítico saca un montón de microemprendimientos ¿no es cierto? de monopolios internos a contratación interna o sea ¿qué pasa allí? yo no estoy pensando en tener gente trabajando para una unidad sino que cada unidad tiene que ser y sobrevivir por sí misma y eso entonces cambia completamente la estructura organizacional digamos que en el caso de Javier él monta un montón de pequeñas microempresas que ustedes las ven allí esas microempresas entonces él puede tener más de cuatro mil microempresas cuatro mil cincuenta hay doscientas que son como las dedicadas a todo lo que tiene que ver con transformación sentada en el cliente y a las cuales es muy exigente con ellas porque digamos que los indicadores que tienen que producir tienen que estar por encima del promedio del sector tiene cincuenta startups cincuenta de esas microempresas únicamente haciendo incubación y tiene tres mil ochocientos al resto de compañía tanto en ventas como en recursos humanos en diseño y demás él entonces dice yo tengo primero que todo y la palabra la llama vendan primero que todo yo tengo que pensar que cada empleado mío es un emprendedor que hay distancia cero entre empleados y clientes y que hacer para la compañía es un nodo un poderoso nodo de expansión es una plataforma digital permanente en un ecosistema centrado en la web así trabaja Jair Jair ustedes saben que adquirió Sancho y adquirió General Electric y es tal vez la compañía más grande en electrodomésticos hoy pero miremos cuál es el problema que se presenta más grave que tiene que ver con la gestión de la data porque yo lo que quiero tener es una visión 360 grados del cliente y tengo que juntar data no estructurada con data estructurada y como les dije al principio hay muchos celos para la unificación de los cilos y digamos que yo para poder dar una respuesta rápida tengo que unificar toda la data que reúno esa data tiene que estar a disponibilidad de todo mi personal digamos con autorizaciones y permisos según las necesidades de que cada área tiene pero tiene que ser digamos en plataformas que puedan ser fáciles de consultar que puedan ser fáciles de desarrollar y hay una propuesta que hacen ahí unos profesores de marketing de Estados Unidos que las llaman la empresa consciente y ellos proponen desarrollar una arquitectura de datos en capas primero que todo una plataforma de datos ágiles después una plataforma comportamental luego una plataforma colaborativa de generación de ideas otra plataforma analítica y una ya de decisiones que es una de alto nivel para la toma de decisiones autónomas pero entonces aparece allí una pregunta grande y es ¿qué habilidades entonces tengo que desarrollar yo en el marketing? y allí lo voy a poner así claramente primero que todo en segmentos de clientes tenemos que entender que la segmentación de clientes cambia por la interacción que se genera y la cantidad de interacciones que pueden producirse donde va a ser muy difícil que yo manualmente sin la ayuda de inteligencia artificial pueda ser capaz de analizar todas las interacciones que se producen y entonces eso hace que en un momento determinado yo trabaje sobre segmentación por comportamiento o segmentación por respuesta también que con base en esa data yo me auxilio con la inteligencia para hacer análisis predictivo para hacer mejores segmentaciones más orientadas para hacer trabajo personalizado para definir lo que llamamos el customer persona muy claramente e individualmente y para poder digamos desarrollar aún la investigación de mercados cambia notoriamente allí porque ya me da mucha más rapidez para yo poder entender esto yo puedo ya reunir grupos focales mucho más rápidamente yo puedo hacer análisis mucho más rápido hacer digamos con mayor rapidez tecnografías móviles yo puedo hacer más rápidamente encuestas yo puedo mirar más fácilmente insights e iteraciones yo puedo hacer operaciones y observaciones en campo porque yo puedo hacerlo a través de cámaras de lecturas faciales de muchas otras cosas yo puedo digitalizar mi actividad diaria y puedo también hacer escucha aprendizaje en redes que a veces es bastante difícil usted sabe muy bien que no siempre el cliente en las redes dice la verdad porque él quiere quedar muy bien y aparecer muy bien lo otro que tengo que ver es también mi cambio en la propuesta de valor porque allí aparece una cosa que no hacemos muy bien cuando construíamos la propuesta de valor que proponía Océano Azul en que teníamos una nueva curva de valor y modificábamos atributos con respecto a lo que el competidor de la industria promedio tenía nos quedaba la pregunta de cuáles dos de esos atributos son los más importantes y los que me van a mover a mí al cliente para incrementarme digamos o para ser ciber o que es la conversión de la rata de optimización y eso entonces me lleva al conjo en análisis que es como algo diferente a los mapas perceptuales pero que me ayuda a definir en un momento determinado cuál de los atributos que obtengo diferenciales con respecto al mercado cuáles son los das que me pueden proporcionar más líneos que me pueden mover más al cliente hacia una opción de compra y eso se vuelve muy importante pero entonces hay otro aspecto que yo tengo que aprender como habilidad en el marketing digital y es aprender a medir los análisis de atribuciones que es algo que sale de toda la interacción que puede tener mi cliente y hay muchas hay programas hasta que pueden medir cuáles fueron las preferencias por los hábitos que tuvo el cliente con el mouse o con el teclado o hace el analista sobre todo el jordi sobre todo el recorrido que tuvo el cliente antes de la compra para poder medir exactamente qué es lo que yo debo hacer y naturalmente me ayuda también la construcción de propuesta de valor la parte de la co-creación digamos que también tengo un aspecto en la omnicanal y multicanal ¿por qué razón? porque yo al meterme en la parte digital hice la creación de un omnicanal pero también tengo el multicanal en la parte física con el cual sigo trabajando y eso me crea a mí pues unos mayores desafíos entendiendo que tengo que atender al tiempo ambos espacios y eso implica que tengo que montar un ecosistema que tengo que tener una ventaja competitiva importante y que tengo que aprender a manejar muy bien aspectos como ser un experto en el manejo de mi sitio web de mi diseño aprender a manejar el CRO bien o sea conversion rate optimization y también aprender a medir los digamos los call to action los CTAs saber muy bien cómo dentro de mi página puedo yo motivar o mover con todas las herramientas que yo puedo tener bien sea visuales o de contenido para producir más CTAs lo otro también que tengo que tener en cuenta son mis relaciones con los clientes donde como ya vimos adelantemente no solamente el CRM ni el CEM sino que también el manejo de contenidos se vuelve muy importante pero lo más importante es que cuando yo hago la campaña tengo que saber muy bien cómo utilizar todos los canales qué voy a llevar a qué sitios qué va a YouTube qué va a las diferentes redes qué videos montos cómo manejo los contenidos cuál es la secuencia que hago y cómo lo hago dependiendo también de cuál es ese perfil de costumbre persona para poder saber cuál es el medio mejor que le puede llegar mejor a él y a veces tengo que meter también una parte física lo otro son estas actividades claves que se hablen muy importantes allí y que la primera que todo pues digamos que es el marketinaje no es cierto pero también hay otras como tener claro cuáles van a ser los cateismos que voy a medir todo no es cierto y tener claro que a veces para mí puede ser más conveniente hacer crowdsourcing yo todo no lo puedo hacer internamente entonces va a ser importante que yo me sepa apoyar en otras fuentes que me ayuden a la construcción y finalmente tengo recursos claves que son muy importantes como ya vimos antes en los almacenamientos de la nube en la creación de un ecosistema de negocio en saber qué lleva inteligencia artificial y qué no qué puedo manejar con automatización y qué no cómo manejar esos procesos ágiles y también cuál va a ser la plataforma de infraestructura que yo voy a tener y también en todo ese análisis qué tanto programa de inteligencia artificial voy a tener para la toma de decisiones y saber si voy a utilizar un sistema híbrido o no porque se vuelven importantes digamos que entonces allí tendríamos unas actividades pero queda otra muy importante que los emprendedores manejan muy bien y es conocer sus aliados y tiene que ver con el crowdfunding y yo les decía que muchas empresas no tenían no estaban preparadas para esta transformación digital pero se los olvidó que muchos de los emprendedores no tienen fondos y saben recogerlos y saben conseguirlos y a veces tenemos que entrar en eso lo otro que podemos tener allí es la parte de reinvención y voy a tratar de pasar un poquitico más rápido porque ya se nos ha extendido y en la parte de reinvención la parte más importante que tiene que ver es la innovación digital portaformación digital es radical innovación disruptiva y ahí ya tenemos unos cambios en la estructura de la cadena de valor y tenemos que comprender que ya no son sistemas lineales de cadena de valor sino ecosistemas y el caso más claro es Uber donde él es solamente dueño de la plataforma y los demás actúan sobre ella y así podríamos mirar todos los demás todos los que son exitosos son plataformas y realmente y una plataforma es importante porque dependiendo del conocimiento que pueda tener de los proveedores pues usted va a saber si sigue sobre su cadena de valor o si se va a generar un ecosistema para las más exitosas ustedes ven como Amazon como Paypal son ecosistemas pero miremos la importancia de la estrategia en la plataforma de por sectores es una investigación de digital plataforma de acento digital y él dice todos los campos y todos los sectores se están impactando con las plataformas yo hace poco a una compañía le recomendé para poder mantener esa confianza con el cliente generarle un entorno ambiental que él pudiera entrar fácilmente que no te fuera un chat externo sino que hiciera el chat a través de la plataforma el que desarrollara una plataforma y en eso está digamos que exitosamente en lo que ha podido montar pero son muchos espacios como ustedes ven allí que están trabajando en el desarrollo de la estrategia y en ese desarrollo de la plataforma viene la decisión de usted como lo quiere hacer si lo hace con un tercero que ya tiene experiencia y que digamos puede salir con mayor asertividad y mayor éxito en menor tiempo o se dedica a desarrollarlos internamente y yo veo muchas empresas que algunas que tienen desarrollo de software interno que quieren hacer todo internamente pensando en costos o pensando en propiedad pero se les olvida que es que ya no hay tiempo se les olvida que la respuesta tiene que ser mucho más inmediata y entonces eso hace que muchas veces sea mejor contratar a alguien externamente que yo ponerme a desarrollarle internamente digamos que las plataformas hoy representan el porcentaje más alto de crecimiento en la economía que cambian la forma en que trabajamos y en que compramos todo lo estamos haciendo el éxito de Amazon y Mercado Libre en este tiempo de pandemia fue impresionante entonces se vuelve un elemento muy importante de ventaja competitiva y de futuro del negocio si miramos por qué es muy importante dentro del desarrollo de la estrategia digital tiene que ver porque según esta misma investigación que hace Ascent encuentra que la mayoría la encuentran muy importante para eso para la generación de ROE o sea para el retorno sobre engagement que estamos buscando el cliente esa es la parte más importante también puede ser para desarrollar negocios en un negocio de plataforma como puede ser el BIMB o Uber o para mejorar y reimaginar la experiencia de los clientes pero es que la situación cambia mucho miren esta es la curva exponencial que esperamos de desarrollo por aplicación de la ley de Moore esto es una curva desarrollada por Singularity University y él dice hombre pues hasta ahora veníamos muy tranquilos con transformación digital y transformación digital es incremental digamos que era la mayoría de las empresas por ahí nos cogía el COVID y resulta que esto a partir del año 2020 va a cambiar muchísimo porque empieza mucho más la transformación digital disruptiva y más adelante con inteligencia artificial y realidad virtual las cosas que se nos vienen van a ser impresionantes y vamos a tener mucha más transformación digital radical entonces eso hace que empecemos a preguntar entonces ¿cómo vamos a medir la transformación digital? ¿cuáles van a ser los KPIs? McKinsey propone que se cambie la gestión de este cambio de KPIs lo primero que tiene es mida muy bien cuál es el retorno que va a tener en sus inversiones digitales define claramente cuál es el presupuesto que va a hacer para la tecnología en esas iniciativas digitales porque como ya les dije antes es donde más se falla ¿qué tiempo piensa usted que es el oportuno para ir al mercado con sus SATs? Yo encuentro compañías que prefirieron seguir desarrollando ellos se los cogió la pandemia el confinamiento y la competencia que había desarrollado las apps les dio una ventaja grande otro es el porcentaje de iniciativas de líderes relacionadas con lo digital o sea cuántos de los líderes que yo tengo dentro de mi compañía saben vivir dentro del mundo digital y cuánto del personal que yo tengo realmente está capacitado para eso para mí estas son las dos más graves y más importantes si yo en la parte de la lente técnico superior a radio promovido y retenido encuentro que hoy el personal que está buscando las empresas en un 48% de su proporción tiene que ver con que tengan conocimientos de código de lenguaje de programación de bases de datos y cuando uno mide la encuesta que hace McKinsey está diciendo que tanto para compañías de alto rendimiento como de rendimiento bajo todas están buscando vincular nuevos talentos entonces si nuestros egresados no tienen esos talentos pues va a ser complicado para ellos que puedan accesar a esos puestos pero digamos cuáles son los motores para esa transformación digital disruptiva radical y son estos la inteligencia artificial como aprendizaje visual texto de imágenes manipulación de imágenes generativas transferencias de estilo motores conversacionales análisis predictivo todo sobre el machine learning y de que es el aprendizaje profundo como dicen estos profesores el reconocimiento objeto es más un juego la máquina empieza a aprender a ver y eso que se vuelve muy grave cuando miramos la curva exponencial porque miren que a partir pues de a partir del año 2020 que entra la disrupción empezamos con desmaterialización desmotivización y democratización que son los aspectos más graves que se van a presentar pero miremos entonces esa inteligencia artificial de donde viene viene del machine learning el deep learning la máquina aprende el proceso tú le das cuál es el input cuál es el proceso que quieres y cuál es el output y ya después simplemente le dices mire este es el input el output desarrolla el proceso entonces miremos por ejemplo esto que es la inteligencia artificial conecta la visión del computador con el procesamiento natural del lenguaje o sea en un momento terminado la inteligencia artificial puedo meterle tres libros de García Márquez y él escribe otros 20 o 50 con el mismo estilo o esto que yo hago imágenes generadas por computador como hace en una inicial entregada yo le hago una imagen le doy una imagen de unos pajaritos como veo allí y él va a replicar muchas imágenes o este que va a ser gráfica que va a ser muy complicada para diseñadores gráficos sobre todo porque son llamadas herramientas intuitivas que comprenden la necesidad de lo que se quiere sin tener que decir la idea la justa o esta que es más grave donde se transfiere el estilo o sea yo puedo darle dos o tres obras de un pintor y el computador ya me desarrolla o hechas obras más en una encuesta que hace el de Lloyd dice entre 250 CEOs hombre a usted para que le ha servido la inteligencia artificial y miren que el porcentaje más alto es para mejorar características funciones y rendimiento de productos otros les dicen para mejorar operaciones internas otras para liberar trabajadores para que sean más objetivos y más activos otros dicen para tomar mejores decisiones otros para crear nuevos productos pero si ustedes ven una coincidencia en la parte de orientación y generación de captura de valor la investigación de mercados como les dije es mucho más rápido y esta compañía pues yo la pongo de ejemplo porque es un descreste porque trabaja con inteligencia artificial porque aún estando en pandemia hace unos desarrollos para los lanzamientos de unos champús en Estados Unidos y todo lo hace con inteligencia artificial y todo casi que de una manera externa digamos que entonces la innovación disruptiva y la transformación digital se convierten en factores muy importantes para mantener una ventaja competitiva sostenible pero miremos como nos cambian también las herramientas que hemos utilizado para analizar la atractividad de un mercado y que va a ser muy grave de aquí con toda esta transformación digital exponencial digamos que estas eran las cinco fuerzas de porte que todos conocíamos al analizar la atractividad o no que la rivalidad de competidores que el poder de negociación de proveedores que el de clientes que el de productos sustitutos con ingresantes potenciales pero resulta que aquí en la mitad entre competidores y clientes se nos metieron las plataformas y las grandes superficies y se nos fueron quedando con los mercados pero lo grave ahora es que en productos sustitutos van a aparecer muchos nuevos materiales reciclables y productos desarrollados con base en inteligencia artificial por machine learning y robótica que en ingresantes pues van a haber muchas startups entrando con nuevas reglas de juego que rompen paradigmas basados también en lo mismo que gravemente las condiciones que tenemos para proveeduría van a aparecer nuevas materias primas y nuevos recursos con base en investigación y en la mayoría y en clientes tenemos que entender que se produce un cambio en hábitos preferencias consumo y percepciones de los nativos digitales a ver yo diría que 50 años para arriba nos podemos considerar dinosaurios extintos porque no vamos a vivir estos entornos a lo que se nos viene y si la mente no la preparamos para eso y no preparamos recursos humanos para eso pues difícilmente van a poder competir y eso va a ser un hack que mata para empresas profesiones y empleos miren estos ejemplos que pongo aquí referencia inalámbrica alta resistencia o sea ya hay dos compañías en Estados Unidos que van a empezar a transmitir energía desde antenas otros por ejemplo como Sanofi o Pfizer o este asegurador de Japón que están trabajando con el Watson de IBM ¿no es cierto? unos para sacar fármacos más rápido el otro porque reemplazó todo su personal las 34 personas que estaban en la aseguradora por inteligencia artificial entonces llegamos a una parte muy complicada y esta matricita que nos gusta tanto de las vacas lecheras las estrellas los perros y los enigmas tiene una consistencia con la innovación digamos que yo aquí en vacas lecheras hago innovación de sostenimiento que en las estrellas hago incremental pero aquí cuando tengo enigmas va a aparecer mucha innovación disruptiva y en perros puede aparecer innovación disruptiva radical el problema es que la misma estructura no me sirve o sea yo aquí puedo trabajar entre estrellas y vacas lecheras con el modelo y estructura organizacional que tengo pero no necesariamente para innovación disruptiva o disruptiva radical como ya les comenté y es donde van a empezar a aparecer las fusiones las adquisiciones y donde vamos a tener que tener dentro de la estrategia corporativa empresas aparte de startups para que hagan esto pero no para meterles dentro de la misma estructura organizacional esto es lo que presenta MIT que lo presentó hace 15 días quienes eran los mayores innovadores que había encontrado él y hay una consistencia en todo son todos menores de 35 años pero que traen allí encontramos inmunoterapia para cáncer expansión para capacidad de editar genes planear motion robots microscópicos trabajar con nanotubos o sea está utilizando inteligencia artificial investigación y desarrollo de software o sea que el camino que se nos viene es bien complicado razón tenía este señor al decir no deseamos productos con base a un poco la gente no sabe lo que quiere hasta que se los enseña pero a mí la parte que más me preocupa no es esa sino que los mayores traders asociados con inteligencia artificial se van a centrar en conservación de puestos de trabajo en concentración de poder corporativo en privacidad y ciberseguridad y ese aprendizaje automático va a transformar casi todos los trabajos no importa tanto la ocupación nivel de ingreso o especialización y aparece un libro que los invito a leer de este abogado que trabajó 10 años con emprendedores en Nueva York y es muy inquietante porque él dice hombre lo que se nos viene para los próximos años no es para gente normal y yo creo que los trabajos normales los vamos a ver muy desafiados pues se hace mención en su prólogo a lo que dijo Stephen Hawking que nos encontramos en el momento más peligroso de desarrollo de la humanidad por la inteligencia artificial que posiblemente estuya puestos de trabajo quedando solo los roles más cariñosos creativos o de supervisión o sea manejar la parte emocional muy bien yo les doy las gracias ese es mi correo si me quieren escribir gracias gracias